Música Hola gente bienvenidos al canal de nuevo review Unboxing mejor dicho El review lo vamos a hacer despues cuando me instale Tenemos el Kraken X63 Un disipador watercooling Para Procesadores tanto AMD como Intel Esta solución vamos a probarla Despues mi maquina para Ver como Si mejora las temperaturas Porque había puesto el cooler Master Master Air M620T Y la verdad que no me gustan las temperaturas Así que vamos a probar con esta refrigeracion liquida Son dos fanes De 280mm Y con la refrigeria Como siempre Para masplazar como diria Homero Así que vamos a Sacarle esto Vamos a ver que tiene A ver que tiene El packaging Que trae Ya tenemos el packaging Tenemos el manual Con todas las instrucciones Bueno, todo este quilombo Y A ver como viene esto Es grande la caja Claro Viene con radiador esto Vamos a olvidar que viene con radiador Bueno Bueno, para que sacamos aca Los coolers De 140mm Son gigantes Claro Uno sabe que son 140mm Pero Después me olvido Esta tiene como una especie de nylon Ahí esta Especie de nylon Y se han pesado Y se han pesado También Robusto Ponemos el logo NZXT Bueno, de estos tenemos dos Dos coolers de estos que van a sacar El distrito del aire caliente Un rodeador Que más tiene Uno que tiene Todos los tornillos Y los sockets Tanto por Intel Como AMD Este dice M4 Y el otro debe decir Intel Cables Bueno Todo tipo de cables Para conectar a la bomba Para el LED RGB Etc Etc Y Más Bueno Lo más importante Es el radiador Que estos Un gigante A ver Esta caja de huevos Bueno Acá tenemos Un gigante Si pensé que era tan grande Si pensé No era tan grande Si pensé No era tan grande Eh Para que Saca De las cajas Ahí está Este es el disipado Este es el disipado La pantalla LED Que acá da nuestra información Y lo bueno que tiene es que Se puede Rotar Para que te quede bien Derechito El disipado Viene ya con pasta térmica Así que eso está genial Y el radiador Bueno Enorme Robusto No podemos hacer mucho más También ahí dice El lugo NZ NZXT ¿De los dos lados? Si De los dos lados Un radiador de 240mm Que para mi calculo que va a ser Suficiente Es grande La verdad que no pensé que era tan grande Si Si Bueno Me parece que calmarlo Y probarlo Porque esto será muy lindo Y Pero hay que probarlo En la práctica A ver que temperaturas legramos Con el Ryzen 9 5900X Que es un procesador de 12 núcleos 24 niveles Así quedaría En mi caso particular No lo voy a poner en la parte delantera Lo voy a poner en la parte Superior Que calculo Para que ven este porcel Así que bueno muchachos Esto fue el unboxing No hay mucho más para decir Acá está en fotito En teoría creo que se puede Con la aplicación NZXT De Cam Se puede poner Las temperaturas Y eso Después vamos a verificarlo Y chequear si esto es así Así que bueno nada Corto el video Pero quería hacer el unboxing De este producto Así que si te gustó Dale like Compartilo Si no te suscribiste Ahí está el botón abajo Suscribite Así Somos más Si tiene alguna duda Consulta Abajo en los comentarios Lámenlo saber Después voy a hacer un video Explicando El otro disipador Cuántas temperaturas tenía Y después Vamos a sumar a este Para ver el antes y el después Si varió La temperatura Así que bueno No se lo pierdan Suscribanse para eso Les mando un abrazo Mi nombre es Gastón De Gastón Tech Chau chau